La coalición liderada por Arabia Saudí ha bombardeado un hospital en Yemen que se ocupaba del tratamiento de pacientes ciegos. Así lo han confirmado fuentes oficiales de Naciones Unidas. Los medios locales informan que los niños discapacitados estaban en el interior del centro médico en el momento del ataque en la capital yemení. No reportan víctimas. Un representante del hospital denunció que este tipo de ataques contra lugares donde se concentra la población civil evidencian que la alianza saudí desconoce por completo las normas y la ética de la guerra. Según los datos de la ONU, más de 8.000 civiles fallecieron en los bombardeos de la coalición saudí.